Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, sostuvo un encuentro en la mañana de hoy con el presidente de Vietnam, compañero Trang Dai Kwan, durante el cual revisaron los resultados de la colaboración económica y comercial entre ambos países en la etapa más reciente. También se intercambió sobre nuevos intereses vinculados al comercio y la inversión, que serán acordados en la 34ta sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Vietnam, que se celebrará del 17 al 23 del presente mes en La Habana. Ambas partes reafirmaron el excelente nivel de nuestras relaciones bilaterales, caracterizadas desde sus inicios por la amistad y la solidaridad entre los gobiernos, partidos y pueblos. Asimismo, acordaron trabajar de conjunto para lograr una mayor presencia vietnamita en proyectos de sectores priorizados y estratégicos. Por la parte vietnamita estuvieron presentes el compañero Juan Trunhai, miembro del buro político y secretario general del partido en Hanoi, Dao Viet Trung, ministro jefe de la oficina del presidente, Pan Hong Ha, ministro de la construcción y copresidente de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Cuba, Duong Min, embajador de Vietnam en Cuba, entre otros funcionarios. Asistieron por la parte cubana Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del comercio exterior y la inversión extranjera, así como directivos de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Planificación, la construcción, industrias, finanzas y precios, entre otros. El mandatario vietnamita depositó también una ofrenda floral en el monumento erigido a Ho Chi Minh, en La Habana.